Sí, claro, es el cartero. Ahora nada más falta que me digan que también le vamos a quitar la motocicleta y que la vamos a manejar todos juntos para ir al pueblo. Tranquilo, perrito. Búsqueme, cáquese. Búsqueme, cáquese. ¿Qué fueron sin pagar? Ya casi llegamos, cuacho. Ojalá porque me muero de hambre tú. ¿Eran los pollos tú? La cua, qué bonita cola tienes. ¿Tú qué me andas viendo la cola? Pues es que se te cayó. ¡Ay, mi cola! A mí la cola me sirve para saber para dónde voy. O sea que decides con la cola. Pues por eso te va como te va. No, tarado, me da dirección. Y ahora sin la cola, pues me voy a confundir. ¿Ah, sí? A ver, corre para allá. No, pues sí, ya vale.